Señores, muy muy buenos días. Continuamos con la información relacionada con Estados Unidos y en esta ocasión vamos a hablar del presidente Joe Biden. Yo no sé, ustedes vieron el video que hicimos el día de ayer en donde demostramos que este señor no está nada bien, pues les tengo una segunda parte, señores. Y en esta ocasión fue en una entrevista que dio luego de la reunión del G7, en donde se reunió obviamente con el presidente de Rusia, el señor Putin. Y allí uno de los periodistas le pregunta o le hace una pregunta si él pensaba que aún tenía la misma convicción de antes acerca de Putin. Resulta que Joe Biden en alguna ocasión había dicho que el señor Putin era un asesino. Entonces el periodista le dice, mire, usted tiene el mismo concepto del señor Putin ahora que usted es el presidente de los Estados Unidos. Y miren cuál fue su respuesta, si es que hay una respuesta. Si esto que les voy a mostrar en el siguiente video no es una muestra de que este señor no está nada bien, nada bien, no sé qué otra cosa puede demostrar que el presidente de los Estados Unidos no está capacitado para dirigir un país como Norteamérica. Los dejo con el video. Gracias por estar acá y chao. Los dejo con el video. Los dejo con el video.